Los niños como Piero ya disfrutan del espacio al aire libre y de un sano esparcimiento en el nuevo parque Santa Ema en el Cercado de Lima. Darle más calidad de vida a la gente, especialmente en esta época de pandemia en donde es importante tener un espacio un poco de distensión. ¿Y este parque cómo lo ve ahora? Sí, ahora está mucho mejor, creo que los juegos van a ayudar mucho a que los niños puedan distraerse. Creo que estas áreas para juegos de niños y la distribución ha mejorado bastante el parque como era antes. El renovado parque cuenta con pérgolas, más bancas y jardineras, así como mini gimnasios y juegos infantiles. Para los niños, para que tengan un espacio para distraerse. Se ha instalado además riego tecnificado para el mantenimiento de las áreas verdes, además 40 farolas tipo LED para iluminar el espacio público durante la noche. En este caso, este es un parque que para nosotros es muy especial por las características y por la cantidad de vecinos que hay en el entorno. Se ha puesto una nueva iluminación que es importante para un parque, sobre todo para los momentos de la noche, que también debe ser utilizado por los vecinos. Se ha hecho también una inversión importante para poder tener un sistema tecnificado de riego. Son las obras las que quedan y el desarrollo de la vida en comunidad forma parte de las experiencias que jamás se olvidarán. Atento vecino, pues próximamente se entregará el parque Arias Schreiber o Parque de los Sentidos.